¿Por qué el populismo parece una opción? ¿Por qué la gente se plantea apoyar a partidos populistas? Yo creo que la pregunta es muy interesante y merece que la analicemos un momento. Porque nos hace pensar que el atractivo del populismo en realidad es como un espejismo, es engañoso. De alguna manera la pregunta nos está diciendo que el populismo no debería ser una opción y sin embargo lo es. Entonces nos sorprende que algo que entendemos que es malo pues atraigan. Y efectivamente es así, el populismo es un concepto con una connotación muy negativa que se utiliza para desacreditar a alguien. Fulanito es un populista, eso es una propuesta populista, este es un partido populista. Y es negativo de una manera muy profunda porque entendemos que incluso parece amenazar a la esencia o la raíz de la democracia. Y en ciencia política muchas veces tenemos que trabajar con estos conceptos que tienen estas connotaciones negativas tan fuertes. A veces también tienen connotaciones positivas, el término democracia por ejemplo tiene unas connotaciones muy positivas. Pero el término populismo es claramente algo que se percibe como malo. Entonces tendríamos que dar como un paso atrás y tomar una perspectiva un poco analítica para ver si el populismo es un concepto que nos puede ayudar a entender la realidad o si lo podemos comprender en sí mismo. Y para esto el populismo se ha definido como un conjunto de ideas que tienen dos características o dos elementos centrales. Por un lado estaría la oposición entre el pueblo que es bueno y la élite que es mala. El pueblo y la élite se pueden definir de maneras muy diferentes, pero esta oposición, esta dicotomía, este maniqueísmo si se quiere, es común a todas las formas de populismo. Y luego por otro lado, el segundo elemento o el segundo componente sería la idea de que las decisiones políticas se deben tomar con arreglo a la voluntad general del pueblo, obviamente, que es el bueno en esta oposición, sin restringirla, sin acotarla. Con esta definición ya podemos empezar a comprender un poco mejor qué es lo que puede resultar atractivo de los planteamientos populistas. Primero, dan voz a un malestar con una élite política que seguramente tiene alguna base y alguna razón de ser, en el sentido de que los partidos se han ido alejando de los ciudadanos y hay muchos espacios donde ese vínculo entre políticos y ciudadanía no funciona del todo bien. Y por otro lado, el populismo nos recuerda esas promesas, lo que decía Bobbio, llamaba Bobbio las promesas rotas de la democracia. La idea de que la democracia nos promete un autogobierno, pero en su realidad práctica, la democracia en realidad son un montón de mecanismos institucionales que justamente limitan esta capacidad de autogobierno. Y en ocasiones por muy buenas razones, por eso tenemos derechos y libertades protegidos y por eso tenemos el imperio de la ley, que son elementos que están por encima, digamos, de lo que la voluntad general pueda querer en un momento determinado. De manera que el populismo nos está recordando algunos problemas importantes que tienen nuestros sistemas políticos democráticos y creo que es más interesante intentar entenderlo que negarlo o rechazarlo de una manera categórica. Aunque hay visiones enfrentadas sobre si el populismo realmente puede ayudar a mejorar las democracias o es simplemente una amenaza, creo que lo que está en la raíz de este malestar que lo genera es algo a lo que se debe prestar atención. Entonces, ya más concretamente, si queremos ver qué es lo que explica el éxito de los partidos populistas o por qué la gente decide optar por estos partidos en lugar de por partidos tradicionales, aunque los partidos tradicionales están en muchos casos adoptando discursos populistas también, podríamos identificar varios factores, siempre teniendo en cuenta que esto es una pregunta muy difícil, que además hay diferentes tipos de populismo, hay populismos más excluyentes de derechas que se asocian con el nativismo, con el autoritarismo, hay populismos más incluyentes de izquierdas, pero bueno, por intentar simplificar vamos a dar tres tipos de explicaciones, explicaciones de naturaleza económica, de naturaleza cultural y de naturaleza política. Entonces, desde un punto de vista económico, la explicación central del populismo tiene que ver con los cambios que ha traído sobre todo el proceso de globalización, que ha introducido una movilidad de capitales, una deslocalización de empresas, una desigualdad según qué indicadores que siente y sobre todo en sectores sociales donde las expectativas serán de mejora. Hay sectores de la sociedad que no compiten bien en esta sociedad del conocimiento y el populismo sería una opción atractiva especialmente para estos, entre comillas, perdedores de la globalización, trabajadores manuales cualificados, perdón, no cualificados o personas con bajos niveles de estudios. Desde un punto de vista cultural, el populismo, sobre todo en su versión de derechas, es una reacción a los cambios de valores que ha traído el proceso de modernización socioeconómica. Entonces, frente al cosmaterialismo, frente al cosmopolitismo, frente al feminismo, aparecen valores de reacción como la tradición, como el nativismo, la idea de que los de casa han de ir primero, el conservadurismo, el autoritarismo, el sexismo, incluso el racismo, que vienen asociados a esta reacción frente al progreso. Y que esto en el populismo de derechas es el factor importante. Con la inmigración con un papel, la inmigración como amenaza cultural a los valores culturales como un elemento central. Y por último, la explicación política haría referencia a diferentes elementos que tienen que ver con esa distancia que comentábamos en primer lugar entre ciudadanos y representantes, o ciudadanos y políticos. La idea de cartelización de los partidos, es decir, estos partidos como organizaciones que cada vez están más alejados de la sociedad y más vinculados al Estado, que además, por estos procesos de globalización y en ocasiones por otras cuestiones, como por ejemplo los procesos de integración, como en el caso de la Unión Europea, pues tienen cada vez menos margen de acción y de alguna manera han sacrificado su capacidad de representar a esa sociedad con la que estaban inicialmente más vinculados por un papel más de responsabilidad, de hacer frente a los compromisos que tienen con los mercados o con las organizaciones internacionales y que les distancia de sus bases.